Mimi, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Encantado por fin de escucharos. Llevo todo el verano intentando entrar. Quiero dar las gracias por cogerme el teléfono, por fin. A pesar de que ya llevo todo el verano intentando entrar y mi mujer diciéndome que soy un masoca. Masoca en el sentido de que, bueno, hace, va a ser ahora, dentro de unos días, tres meses, que perdía, pues, al ser vivo que más he querido en mi vida, ¿sabes? Que le duela a quien le duela, pero es así. O sea, a veces dices que querías con locura a tu perro y te miran ahí como diciendo, no sé, ¿sabes? Hay gente que no se lo toma bien. Que quieras más a un perro que a una persona, pues, yo lo siento. Era mi mascota y era mi vida, ¿sabes? Pues ya está. Y por eso llevo, pues, eso, te voy a decir, ¿eh? No hay día, no hay día, en realidad, tres meses, que no llore todos los días, ¿sabes? Os voy a contar una cosa. Venga. Así, platico mi té. No te está oyendo prácticamente nadie. Prácticamente nadie. A las tres semanas, más o menos, de enterrar a mi perrita, ¿no? Y yo, vamos, prácticamente en tres semanas, tres semanas, no he hablado. O sea, no hablaba con nadie porque ni tenía ganas, ni... No podían, o sea, ni reírme, ni nada. Y os voy a decir que la primera vez que reí fue escuchándoos a vosotros. Joder, gracias, tío. Y fue en un programa que hablabais de los manatíes. Sí. Y tu compañero les denominó zurullos acuáticos. Sabía que iba a ser eso. Cuando he dicho los manatíes, digo yo. Sí, sí, sí. Esto le llegó al corazón, ¿eh? Ante la ausencia de mayores medidas para proteger al manatí de Florida. Que el manatí es un animal que, si no lo conoce, parece un zurullo gigante, pero es un animal muy necesario para todo, como cualquier ser vivo, porque él se va comiendo la yerbita del fondo, como una especie de vaca. Creo que después de este comentario, Iván Cortés, todas las enciclopedias sobre el tema de naturaleza y animales va a cambiar. Manatí, animal de aspecto de zurullo gigante. Está muy bien. Sí, la verdad que está muy bien. Un drang. ¿Cómo se llama? O sea, unos los confundían con las sirenas y tú con un zurullo gigante. Anatomía. Anatomía del animal. Que llevaba dos o tres semanas llorando y ese momento, o sea, reventé a reír porque el primer momento que me reí en semanas, ¿eh? A mí lo que supone la gente que estáis ahí escuchando y participando, sois mi familia y te lo digo en serio, tío, y creo que lo sabéis todos los que escucháis el programa. Y me merece todo el respeto que tú tengas la oportunidad y el valor y el arrojo de expresar tus sentimientos por un ser vivo que te ha roto el alma perderlo, tío. Tío, pues eso en esta familia, tú lo sabes, te entendemos todos, tío. Todos. O sea, el momento, fíjate, tú que eres veterinario, el momento en que ese día lo que le metéis para, vamos, para sacrificarles, lo que va en la jeringuilla, no sé lo que es. Sí. Primero es una dosis de como de... Un tranquilizante, un relajante. Sí, anestesia, ¿no es qué? Y bueno, pues yo la tenía en brazos y claro, la segunda dosis ya, pues es cuando, bueno, pues dejan de existir, ¿no? Pero hasta ese momento yo estaba escuchando su corazón, ¿sabes? O sea, le tenía en brazos y notaba palpitar, ¿no? Y en el momento en que dejo de palpitar, ese momento se me ha quedado grabado a fuego y creo que en la vida, mientras viva, no voy a poder olvidar ese momento, o sea, lo tengo claro. ¿Cómo te entiendes? Y me rompe el alma, o sea, me rompe el alma pensar y además no me le quito de la cabeza. Yo no sé si al final voy a acabar necesitando ayuda psicológica o creo. Yo imagino que todo el que haya querido animal como, pues como el querido yo, ¿no? Yo creo que sabe, me entiende, ¿sabes? Yo por lo menos me entiende. Porque ya te digo, insisto, hay gente que, amigos míos íntimos que me dicen, pero estás así por un perro, yo a veces pienso si son amigos de verdad, sé que hemos hecho lo mejor, pero tengo el sentimiento de culpa, no sé, es un sentimiento, no sé si es irracional, es irracional, si es bueno, si es mal, pero a mí me ha quedado el sentimiento ese de decir, yo fui el que le dijo al veterinario, acaba con su vida. Tú no has hecho nada malo, has hecho lo más bonito que se puede hacer, de verdad. Te lo digo de alma, ¿eh? Y si supiera la cantidad de comentarios que están habiendo, comentando, pues, lo bonito de tu discurso y cuánto se ve enreflejado, porque mucha gente pasa por este mismo trance. Todo es lo que vivimos con un animal. Y esta perra, pues, era nuestra hija, ¿sabes? Era lo más. Tú notarás que se empieza a ir un poco la putada cuando te acuerdes del animalito y te salga una sonrisa y no solamente llores. Y eso llegará. Y sobre todo, lo que tienes que asumir es que tú no tienes la culpa de nada. Escúchanos en directo los sábados desde las 3 de la tarde y los domingos desde las 2 y media en Onda Cero y Melodía FM. Siempre que quieras en la web, en la app de Onda Cero y en las plataformas de podcast iVoox, Google Podcast, Spotify y Apple Podcast. Y también puedes vernos en nuestro canal de YouTube Mascotu.